Queridos colegas de IDAR Express, espero estén todos teniendo un día excelente, muchas gracias por sintonizar el canal. Sebastián Arrigada, el reemplazo de tío Domingo, no oficial. El día de hoy, gracias Dani por el préstamo, tenemos una Fender Squire Telecaster, el modelo estándar. Recordemos que en la de Squire están las California, están las Bullet, están las Affinity, están las estándar, las Proton One, están las... ¡Oh! Tantos modelos que tiene Fender. La gente reclama ahora por todos los modelos que hay en Fender, pero Fender desde los años 50 y los años 60 que tienen como un portafolio gigantesco en todo lo que son amplificadores, guitarras, etcétera. Acá tenemos un cuerpo de Agatis, que es una madera bastante especial que se utiliza principalmente para fabricar guitarras, increíblemente. Es livianita. Es súper liviana y es súper fácil de mecanizar, es una madera bien blanda. Brazo de Arce, diapasón de palo rosa, escala 25 y medio, igual que cualquier Telecaster, con un radio de 9,5, un volumen, un tono. El puente en la Squire estándar es distinto al de una Telecaster normal, que generalmente tienen los tres carros de bronce. En este caso tienen las seis selletas, como le dicen los argentinos, las selletas. Cápsula single, la Lipstick, Tortoise Shell Pigward de cuatro capas y un color que se llama el Antic Burst. Una guitarra que... Estas creo que nuevas ahora están como en las 300 mil pesos más o menos, como 400 dólares. Yo me acuerdo que estas las pilladas y todo el rato por 120 lucas. Ahora obviamente todo está medio distorsionado. Hoy sí. Guitarras fabricadas en Indonesia, que la verdad que para hacer guitarras de gama media, media baja, la verdad que andan bastante bien. O sea, están súper bien construidas. Yo siempre recomiendo que si no tienes un presupuesto muy grande, no te vayas por una Les Paul o no te vayas por una guitarra con Floyd Rose. Trata de irte por una guitarra bolt-on, es decir, que el brazo esté atornillado al puente. Es mejor eso. Sí, y es más fácil de construir para las fábricas también, entonces por eso pueden también bajar los costos. Hardware cromado, clarija C en línea, dos string 3. Está rica la guitarra. Está rica. Sí, suena, suena. Suena súper bien. Hay ciertos detalles como de repente el acabado de los trastes en este modelo que se nota como un poco filúo. También el diapasón se nota que es como casi que sintético, así como medio seco. Está hecho a la rápida. Está hecho a la rápida, claro. Más en masa, ahí en indonesia. Pero con unas buenas cuerdas, con un buen seteo, o sea, suena suficientemente. Suena súper bien. Suena súper bien. A ver, vamos a partir probando la, como se llama, hasta la lip, es una lipstick al final. Yo siempre he tenido la duda. Yo les digo lipstick, hay gente que dice que las lipsticks son solamente las que venían en las Dan Electro, pero es una cápsula de Telecaster, chingles del puente, del cuello. Claro. Está súper bien, miren. Bueno, amigo. Como que tiene hartos bajos y bien, ¿cómo se dice? Nasal. Nasal. Rica. Súper rica. ¿Cierto? Sí. Lo que me gusta de esta de Square es que el tema del alma se ajusta por arriba. Claro. Y es un súper buen detalle, porque las antiguas, muchas custom shops se ajustan por abajo, y muchos dicen que es mejor, etcétera, pero para el tema de la... Hueveo. Es un hueveo, exacto. Es poco práctica la huevea. Exacto, la cuestión. Lo que yo he cachado nomás, lo poco que he probado guitarras con el alma acá, es que tú lo ajustas ahí una vez y dura mucho más que... Sí, mira. Yo una vez vi un video de Ariel Pozo que decía lo mismo. ¿Sí? Sí. Entonces no estoy tan perdido. No, pero suena muy rica. No. No, pero suena muy rica. No. No, pero suena muy rica. No, pero suena muy rica. rica, me gustó mucho este cap rica, me encanta esto la combinación la fase rico rica, el ataque que genera rica rica rica, harto trango rica, vamos a la ultima esa es tan bajita igual tan super baja super baja y los trastes igual se nota que ha sido tocada tengo una guitarra del 2011 si no me equivoco y por ser medio un jumbo igual se nota un desgaste no, ahí está carreteadita hay que pasársela al Pablo Gonzalo, Gonzalo trabaja super bien Gonzalo se es muy se dice también se como Gonzalo rica me guarda más como para tocar como el álbum de Quisma como bien como bien y 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 yo diría que sí se le puede invertir en unas cápsulas wilkinson de repente claro en una nuez de hueso porque esta es sintética en un par de cosas y te queda tremenda guitarra yo tampoco le pondría unas lindy fral y no unas lólar o ya meterle meterle lo que vale la guitarra en enchule además que no sé si vale la pena este pedazo madre claro el mueble en el fondo pero de todas formas así como viene de fábrica vale la pena muchas él muchas gracias Sebastián arriesgada music en instagram vayan a seguirlo y nos vemos en un próximo vídeo o review cuídense y cuidan sus caras también tú eres